Un tributo a la banda de rock más aclamada de todos los tiempos. Más de 90 músicos en el escenario de la Casa de la Música presentan Queen Sinfónico, el coro juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre, el coro mixto Ciudad de Quito y la banda sinfónica metropolitana de Quito se unen bajo la dirección de Luis Castro para recordar a esta gran banda británica. Sábado 11 de mayo, 20 horas, entrada general 10 dólares de venta en la boletería de la Casa de la Música. ¡Gracias!